Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Rusia, porque ya lo hablamos en este canal de cómo estaban habiendo manifestaciones masivas a lo largo de Rusia, en decenas, es decir, me quedo con cerca de 120 ciudades que decenas de miles se estaban manifestando. Y esto ha continuado ya haciendo una semana y media, dos semanas por ahí de manifestaciones que se han dado y la represión continúa aún con más fuerza en ese país y están habiendo ciertas consecuencias que aunque yo no creo que esto logre sacar a Putin del poder, aunque sería lo ideal, de todas maneras va a tener consecuencias en el mediano y largo plazo, a la vez que hay más sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia justamente por estas materias y se observa un quiebre generacional importante de los jóvenes que son muy anti Putin y muy anti lo establecido actualmente y aquellos que tienen más de 40 años que muchos son de apoyar a Putin o apoyar al partido comunista y que muestra que inevitablemente en Rusia, ya sea durante los últimos años de Putin, en los próximos años o durante el periodo de su sucesor, se ha dado un cambio muy fuerte que da mano a los cambios generacionales dentro de ese país. Probamos un poco la situación que se ha dado. Como podrán observar, han ocurrido una serie de nuevas manifestaciones en Rusia porque estas no han parado y recordemos que estas fueron por el encarcelamiento que se dio de uno de los opositores principales a Putin en Rusia, que es Alexei Navalny, luego que él regresara a su país tras haber sido envenenado aparentemente por los servicios secretos de Rusia. Y actualmente ocurrió una situación bien particular, lo tenían detenido, lo llevaron a un tribunal y lo acaban de enviar a tres años y medio de cárcel en una sesión que duró unas cuantas horas, fue muy rápido, por supuesto, súper rápido para condenar a aquellos que estos son detenidos opositorios al gobierno, ¿no? Generalmente estos procesos judiciales son lentos, ¿no? Pero aquí un día suficiente, suficiente. Se le condenó a tres años y medio de cárcel el día mismo que estoy grabando esto. Y lo interesante con esto es que las manifestaciones ya estaban aumentando antes de que él fuera condenado y probablemente aumenten aún más luego de la condena porque en medio de todo el proceso judicial están habiendo manifestaciones. En las últimas manifestaciones donde decenas de miles, si no me equivoco, más de 140 mil personas se manifestaron, aumentaron más en esta ocasión y la policía fue mucho más dura, con más brutalidad. En la vez anterior, cerca de 3.800 personas fueron detenidas a nivel nacional. En esta jornada, más de 5.000 fueron detenidos cada vez más y se han captado por cámaras cada vez mayor brutalidad, mayor represión y por lo tanto también está empezando a haber una mayor molestia, particularmente en las generaciones más jóvenes. Porque algo que tienen que entender con esto, en las manifestaciones que sean hay de todas las edades, pero principalmente el grupo principal son jóvenes, entre 14 hasta unos 30 años principalmente grupos jóvenes. Y no son la mayoría de Rusia todavía. Y yo no creo que puedan sacar a Putin por ahora. Pero lo que sí está pasando y se está notando es que hay un quiebre generacional muy fuerte. Aquellos que tienen sobre 40 años, incluso sobre 35 años, muchos apoyan a Putin. Muchos de ellos vivieron la Unión Soviética sus últimos días. Les gusta la estabilidad que da Putin y muchos de ellos añoran la Unión Soviética y otros les gusta ese sistema autoritario que tenía Putin. Putin, que les da ciertos recuerdos también de ese periodo medio totalitario de los soviéticos y que en la cultura rusa incluso está presente por ese imperialismo autárquico totalitario que tenían también los zares de la monarquía. Y eso se observa. Pero en las generaciones más jóvenes, y esto nos muestra que en Rusia tal vez se tarde una década o dos, pero inevitablemente esto va a llegar, es un porcentaje altísimo el que rechaza a Putin. El que rechaza también al Partido Comunista, que ven incluso como una manera rebeldiente lo establecido como ejemplo tanto la Unión Europea como los sistemas occidentales. Con valores también que son occidentales y que se han visto ellos influidos en gran medida por la cultura occidental. Y eso se mezcla con el crecimiento muy fuerte de los libertarios dentro de Rusia, que van más por un tema de libertad individual. También dentro de la cierta moral progresista en alguna parte de los jóvenes, otros que una cosa más socialdemócrata. Pero en la juventud eso está muy presente y se nota ese recambio generacional que inevitablemente va a llegar. Y en el momento que ese recambio se dé probablemente sea insostenible, algo como lo que está haciendo Putin en este momento. Y en parte lo que está ocurriendo porque las manifestaciones continúan, aumentan los detenidos, más personas que son de los cercanos que apoyan a Navalny han sido detenidos también. Y insisto, yo no creo que esto logre terminar con el gobierno de Putin. Yo sinceramente creo que es prácticamente una dictadura y muchas acusaciones de fraude dentro de ese país que no me sorprende porque Rusia siempre ha sido un país que, seamos sinceros, no ha sido muy democrático en toda su historia. Ni siquiera ahora con su falsa democracia tiene muchas de esas características. De todas maneras igual uno los periodos tal vez menos autoritarios en comparación a otras épocas, pero sigue siendo sumamente autoritarios. Y no creo que lo puedan sacar. Y Putin probablemente sigue en el poder por años más. No sabemos por cuánto. Puede que él muera en el cargo, es lo más probable. Pero yo creo que lo que esto muestra es que con el pasar de los años, si es que Putin sigue vivo en una década o dos, que ahí ya es más dudoso que sea así, pero si sigue vivo ahí, puede que ahí lo saquen del cargo. Cuando todos estos que son más jóvenes ya crezcan más y las nuevas generaciones sean aún más anti Putin, que es lo que se observa a nivel de recambio generacional. O si no, lo otro que es mucho más probable es que eventualmente Putin muera y tenga un sucesor que no va a ser ni tan carismático ni con el mismo poder que tiene él, pero se hace ver como el sucesor de ese legado y probablemente siguen el cargo unos cuantos años. Pero ahí finalmente lo voten y llegue al poder algo similar como una democracia occidental, algo al estilo europeo, tal vez francés, alemán, o tal vez tomen algo del ejemplo de Estados Unidos y países americanos. Porque lo que pasa en Rusia, si uno ve un poco el contexto histórico, es muy similar a lo que pasó en Portugal con Salazar, que era este nacionalista medio clerical, algo teocrático, porque quería ser sacerdote, que fue dictador de Portugal por décadas, que justamente apoyó a Franco, tenía este punto intermedio que generalmente apoyaba a los ingleses, pero se le asociaba a veces con el fascismo, una cosa medio así que era lo que conocían como el Estado Novo. Y aquellos que sean de Brasil les sonará eso porque Vargas, su presidente, también tenía esta idea del Estado Novo, que es una organización medio corporativista con tintes medio fascistas. Y estuvo por mucho tiempo y era muy carismático, tenía mucho apoyo y no lo pudieron sacar jamás, aunque tenía grupos democráticos en contra, grupos comunistas en contra, grupos liberales en contra, no lo pudieron sacar y murió en el cargo. Y se estableció de tal manera el personalismo, como lo que ocurre en Rusia, que tuvo un sucesor, que estuvo algunos años, si no me equivoco unos 4 o 6 años, también en el cargo, pero no era el nivel de carisma y no tenía el mismo control que Vargas, no, no que Vargas, sino que Salazar, disculpen. Y por lo tanto eventualmente fue derrocado y volvió el tema democrático Portugal. Y probablemente en Rusia sea algo similar. Putin probablemente no se le pueda sacar del cargo. Pero nadie dura para siempre y nada dura para siempre. E inevitablemente, ya sea por la vejez o ya sea porque él fallezca, va a llegar otro que va a tomar el cargo y no va a estar al nivel de Putin. Y cuando eso ocurra, es cosa de tiempo que él simplemente pierda, salga del cargo y vuelve algo más libre y más democrático a Rusia. Porque este quiebre generacional que se nota con tanta juventud, con un rechazo tan profundo, particularmente entre los que son, están en los colegios incluso ahora y los universitarios, se va a ir marcando cada vez más. Porque no se nota un cambio en eso. Los universitarios son anti Putin, anticomunistas y anti lo que está presente ahora en todo sentido. Y los que están en los colegios son más jóvenes, son incluso con más dureza, son más en contra. Entonces no es que esto desaparezca, sino que se está marcando cada vez más con las nuevas generaciones. Pero bueno, veamos cómo sea esta situación. De todas maneras, yo lo veo como algo positivo para esperar un buen futuro para lo que ocurre en Rusia. Ya que inevitablemente este tipo de sistemas autárquicos y controladores, en el caso de Rusia un conservadurismo totalitario, van a terminar. Y va a llegar algo más libre para ese país que va a traer mayor autonomía, mayor libertad y más democracia. Para un país que lamentablemente históricamente siempre ha sido bastante autoritario. Pero ahí pueden comentar abajo, ¿qué les parece esto? ¿Están de acuerdo con lo que está ocurriendo? ¿Están en contra? ¿Creen que esto va a llegar a algo o no? De todas maneras, las sanciones siguen aumentando en contra de Rusia por parte de Estados Unidos. Que lo vamos a ver en un video posterior. Está haciendo una política bien particular. Llegaron acuerdos con Rusia que son como para bajar la tensión, a la vez que hacen más sanciones económicas. Una situación bien particular. Pero ahí comenten qué les parece esta situación. Y recuerden que pueden recomendarme algún tema, alguna noticia también abajo para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!